Foto, Twitter, arroba Sané Jackson, copyright app link, 2017 Tazmania, el amor de un padre por su hija es una de las fuerzas más fuertes de la naturaleza, y el apoyo y ternura que Sané Jackson demostró hacia su hija de 9 años es una prueba que ha dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Foto, Twitter, arroba Sané Jackson, la pequeña Sophie Jackson es una niña que diagnosticada dentro trastorno del espectro autista desde los 3 años por lo que tiende a tener muchas más dificultades para obtener buenas calificaciones en su escuela que el resto de sus compañeros. Sin embargo, la niña siempre se ha esforzado mucho y se ha entregado lo más posible a sus deberes, buscando obtener siempre un mejor resultado en cada nuevo examen. A pesar de todo, este padre de Tazmania contempló el gran dolor de su hija cuando ésta rompió a llorar al recibir su boleta de calificaciones y darse cuenta que había sacado de aproximadamente un 6 o 60 en otros sistemas de evaluación. V-Class igual a C-Carrelater News, mayor que Sané dijo que su niña sentía que habla, Decepcionado a todos, intentando animar a su nena, tuvo una maravillosa idea, decidió hacer su propia boleta de calificaciones, en la cual otorgó los más altos resultados a Sophie por muchos de sus talentos, como dibujar y hacer robots, hasta adorar a los perros. My daughter who has asked received the strikes de ese on her report, today, she cried and said, I fled everyone down, this is my report card for her. PIC.twitter.com barra got2iic88, Sané Jackson, arroba Sané Jackson, y un 27, 2018 La mejor asignatura fue recibir una A, el equivalente a un 10 o 100, por ser, la mejor hija de todos los tiempos. Fue entonces cuando pensé en dar un informe de todas las cosas que hacen que Sophie sea única y la haga a ella, a ella. Le encantó y ha sido muy optimista desde que se lo di. Sané publicó la boleta en su cuenta de Twitter, y recibió una respuesta abrumadora, casi 64.000 likes y más de 12.000 retuits. PIC.twitter.com barra 4TGVQ de 698C, Sané Jackson, arroba Sané Jackson, y un 28, 2018 Además de esto, la familia ha recibido cientos de cumplidos, dibujos y mensajes de apoyo, alentándolos y agradeciéndoles por compartir su historia con el mundo, la cual sirve de inspiración para muchos otros que viven en situaciones similares. Hey, ¿y tú te gustaría dar un reporte para mi padre? If anyone else wants to do one for their dad or mom, you can reply with a photo of it, to this tweet. Sudbefan.pic.twitter.com barra eopleo rnlx, sophie sidewaysmail, arroba sophiex, 36713466. June 29, 2018 Por su parte, Sophie decidió devolverle el favor a su padre, obsequiándole su propia boleta con una A en ser engorroso y una B por gracioso. En esta nota, Tazmania Sané Jackson regaló a su hija autista su propia boleta de calificaciones Sophie Jackson.